¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín ¡Qué tonto de la maos! Conker Allcraft, supongo Todo sea por no editar, ¿no? Todo sea por no editar Lo más rápido posible Ni me lo pienso ya ¿Cuántos palos necesitas? Ah, necesitas ¿Por qué no puedo abrir las puertas? ¿Tienes el... ¿Cómo que no puedes abrirla con... No le diste el rango Ah, verdad Supongo Barra F Promote Esto... ¿Esto da una escalera, Emma? Mira, si te dejé ahí, LUN Vale Hoy nos vamos a Nedra Para poder hacer la decoración de los cofres A ver, LUN Yo quiero ir a Nedra, pero para conseguir... Este... Mideales Más que todo negrita Estamos necesitando negrita, la maos que no se ve muy bien El único problema es que no sé cómo llegaste aquí, ¿eh? No sé cómo volver a hacer Eh... Sí, las puertas son bastante violables, por lo que veo ¿Por qué? LUN acaba de abrir la puerta Poniendo un motor afuera Se quedó en el medio de la puerta Y sacó el botón y se metió para adentro Jamás Pero es que no tiene permiso de subir botones Los demás no tienen permiso de subir botones Ah, vale, vale, vale Entre las permisas de Faction Creo que encontré donde meter el portal Me da miedo Aquí, 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 aquí Perfecto Todo bien y todo correcto, pero no sé cómo volver a casa No, lo puse al costado, LUN Ay, Dios mío No va a volver para pasar las mismas cosas Ustedes tranquilos Estoy nervioso Ah, que tienen miedo de que queme la casa Otra vez Eh... El tema Portal encendido Me voy Vale ¿Quiénes están en el server? Yo no... Te voy a dejar de decir que esto es de Facciones, ¿eh? Porque... Lo que te decía Las reglas de la versión eran un poquito distintas No tenía ya eso presente Lo siento si... Te pensaba en que eso ¿De qué color quieres adentro de los cofres? ¿Verde y azul o rojo... Prépera? No sé, ¿cómo tú crees? Me voy a llamar Tú eres el decorador ahora mismo Si eso queda mal decorado ya te matamos Pero tú eres el decorador ahora mismo ¿Qué mal... Qué mal... Qué mal karma, ¿no? Puta madre Si yo soy el decorador estamos muy mal Es como... Es como ser el decorador de un dictador, ¿sabes? Dictador Hazlo como lo de Gulti Yo que sé... Corea del Norte o algo así, ¿sabes? Hazlo como lo de Gulti, ¿verdad? Traje olor o luna, así que si ves un piglin, avísame Ah, ¿te trajiste algo? Sí Escuché un creeper Yo no encontré la salida No salía aquí Ah, por cierto, trae las vainas también Porque esas se pueden utilizar como escaleras de subida y de bajada Vale, el portal está fuera de la casa abajo Por si las moscas hacen mal ¿Fuera de la casa abajo o como eso? Sí, hay una... Hay una escalera que va hacia abajo Que la puedes tomar y irte directamente para abajo Creo que tengo desactivadas las... No Ah, la tuya Lun, 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 lun Lun A mirar al Enderman Vamos, hijo ¿Cómo hacemos entonces con esto? De la brecha que tenemos por la... Porque se van a atravesar las vallas De momento busca hierro Supuestamente no pueden... No pueden atravesar Grande, lun Seguro De momento no pueden entrar Si pueden atravesar es legal, ¿eh? A ver, no pueden picar la piedra que está alrededor Y si... Y si... Pueden picar más ¿Pueden? Es legal Pues hay que poner más verjas Y después habrá que poner bloques de hierro No sé, Rick, parece falso Pero ¿cómo que pueden picar? Si yo no podía picar bloques si no era de la facción Si puede Yo no creo que si se podía O sea... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, avisa Esto es lo que da más juego Porque lo sabes muy bien A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tampoco es por eso Es imposible ¿Sabes? La idea es que podamos vengarnos de alguien con motivo No, te está pegando las mañas de Argan Si, se está pegando las mañas de Argan 100% ¿Eh? Es que es por cuestiones de tener algo que subí, ¿sabes? Ah, no, pero suben Minecraft ¿hace cuánto que no hacemos una serie juntos? Ya, pero me refiero a para tener algún motivo así espectacular Es más, me hubiese gustado poder estar en comunicación más veces con los otros Pero no se puede porque faltan Algún día se podrá A ver, puedes hacer una alianza con alguien Si, pero... Si consigues que alguien tenga una alianza Es que suena muy triste hacer una alianza solo para poder charlar, ¿sabes? No, puedes charlar con cualquiera Ah, bueno O sea, ya te contigo por cuestiones de seguridad de tu grupo es otra cosa Porque si tú vas diciendo por ahí que entramos a una casa a saber de quién Como que vos comienzas de éste, ¿no? ¿No crees? Espera, que estoy en un pequeño predicamento Creo yo, ¿no? Que me estoy matando, pero muevo Vale, ya tengo más tierra ¿Puedo ser madera? No, Lu, no ¿Viste por qué hablaste, Erma? Lo prendiste fuego hasta matarlo ¿Puedo ver que estamos en otros minerales aquí, ¿no? ¿Puedo mover esto para arriba? Porque tenemos mucha fila Pobre Lunti Al menos matar el gas Ah, lo mataste No, está aquí el gas ¿Cómo tienes que hallar la armadura? Yo no me tendría que estar moviendo tan... Vamos colocando vallas aquí arriba, ¿en serio? ¿Vallas? Vallas de estas de... Están en las... Las plantas Plantas Las sweet berries Sweet berries No las puse yo ¿Sí las puse? No, no las puse yo Ah, hay que ir a otro lugar porque por ahí pasa mucho, ¿sabes? Bueno, no sé, en realidad Hay que plantar bambú Alrededor de la casa para que sea castroso ir hasta la casa En plan bosque de bambú, ¿sabes? ¿En serio? ¿No es como un poquito de lata de oreto? No, pero llega un punto que van a perder la casa entre tanto bosque Nosotros lo hicimos una vez ¡Fucio! No ¡Úngulos! ¡Oh no! Mi corazón güey Ay no eh Nada que... Qu¨ Casi me cae... Casi me muero Trata de momento mientras mirámoslo las reglas de Paxios que le dices Neidro son los que me comentaste como eran Ven En orden para irte hasta como un Paxios y no como un juego en equipo, ¿vale? Ah, pendejo, ay, p... Para uno que le tira... Como lo que hizo el comentario, ¿no? Para un Piglin que le tiro cosas y se tira como un pendejo, agárrala, vamos Que las agarre, wey, mira, aquí tienes pepitas, ¿qué pasa? Agárrala, mira, toma Vale, perfecto Vale, chocorra No encuentro más hierro ni diamante ni nada Que lingotes, que agarre pepita Mi huevo de... le voy a dar lingotes a este generado A ver Pero te dame por extraños con... con lingotes, ¿no? Ahí va, coma, coma Vamos, vamos, ataque No me mire a mí, mire los lingotes, cabrón Te dame con los juegos que tienes Si le tiras bloques o... o lingotes Apura Ahí va, ahí va, va, va Ahí va, menudo de reunión, ¿no? Vale, a ver A ver, les quería comentar esto porque es un... no sé si está permitido porque me imagino que hay gente que lo hará Sí, por ejemplo, si tú consigues un shulker y se lo das a un pingle bebé y lo matas, te da el doble de cosas Sí, pues Ah... no se ha negado que se pueda ¿No pide? Ah No lo hemos dicho así que es teóricamente legal Vale Lo tendré en cuenta, señor Abajo 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 No, pero no le des ahí, que le estoy dando aquí Ay Chicos, si pueden conseguir enderpearls, creadme que sería mucha ayuda para intentar robarle a la gente Pícale abajo Para probar el... La seguridad de la casa ¿Me escucharon, chicos? Pero, pero... Ya te escuchamos, pero estamos un poquito ocupados Dame el pico, dame el pico, dame el pico Nunca se me dice, dame el pico, tarado, ¿sabes? Ahí está, ahí está, ahí está Estamos intercambiando Sí, ¿cómo? Encontré otro, encontré otro, encontré otro Dale un agujero y tira el oro Dame el pico Toma No, te digo ya Me está dando un montón de verrugas De... Sousant Y ahora me dio... Obsidiana ¿Quién está durmiendo? Uno ¿Qué pasa ahora? Pues este tipo da porquería O sí, Ana ¿Los piglins los pueden dar negras o no? Le pego un piglin, le pego un piglin, le pego un piglin Ayuda, 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 ayuda ¿Por qué le pegaste el piglin? ¿Cómo se llama esto? Le pego sin querer Vamos, Loon, tú puedes No dejes que te mate Al agujero Al agujero ¿Dónde está? Si lo matan, ¿no es antes de escuchar o no? No sé, pero yo no le pedí al mío A mí me sigue tradeando Le eché cuarenta y pico de cosas Y me está dando mierda Y mierda fuerte, ¿eh? Y mierda fuerte, ¿eh? Porque... Nether Briggs me dio... Bueno, es también para decorar, ¿no? Sí, cuatro Tampoco pidas mucho, ¿eh? Susan Tienen comida, no traes nada Eh, yo tengo tres panes Eh, me dio cuarzo, ¿eh? Eh, te doy cuarzo, te doy cuarzo, te doy cuarzo Si pueden tener cuarzo, te doy cuarzo Me está dando por qué... ¡Ah! Me dio Spectral Arrows ¿Qué es eso? Ah, esos son frutos que cuando lo disparas a alguien se transparentan Me dio velocidad del alma Libro Ay, chicos, ¿verdad? Sería bueno que consiguieramos ligaduras al alma, ¿eh? ¿Cómo? ¿Un frasquito de agua? Cosas ligadas, o sea, para ligar cosas al alma Bueno, cuando mueres Ah, ligado de alma Ah, más flechas espectrales No, te puedes quitar, sino que cuando mueres no... Eh, más nether breaks Más ulcent De hecho, es una tontería esto Lo bueno es que me voy a quedar con su ballesta después cuando termine de intercambiar Me están dando por qué bien Sí, carga ígnea Vamos a dejar de nuevo ya abajo Otra cosa Que no sé qué era Necesito más madera, chicos Ustedes no tienen ni pío de madera Bueno Árgoles al lado de la casa Y sí, a talar Pues ya pueden alertar a ustedes mientras yo estaba minando Blackstone Tengo un huevo de Blackstone Creo que le puedo hacer el techo a la casa ¿Es que en este caso yo tengo que estar en esta... en esta... en este clan o qué? No sé si ya no Bueno Bueno Eh, otro piglin con ballesta... loom Estaba como joyoso que no pueda estar bien Oh, mira Dos piglins haciendo metradeos Los dos con ballesta Se metieron los dos en el agujero En algo bueno Ojo Pues el de... Seguramente Resistencia al fuego Te dieron enderpeze Pepitas Ah, me dieron... Te dieron las llorosas Sí Me dieron seis bloques de oro Mira, toma la nave Toma más oro Mira, sí Ah, se cayó Me dieron 57 Ustedes tienen los de malayun, soy yo Aquí, no No No, me estoy volviendo loca ¿Me estoy escuchando en el de hermano? No, aquí no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Erma, si vienes aquí te damos las cosas y te las llevas Así... Sí, mejor, porque yo voy a morir Seguramente Sí, mi amor le dijo Ojo Toma Vale Lleva Esto 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 No, pero tengo cosas de oro Para decirme Toma Toma Te están matando No me escuchan, ¿no chicos? ¿O qué? Ahí te vimos Pero si... Tenemos una cosa cada uno Toma Se acabó el oro Acá tengo pepitas Ahora les sigo dando más Toma, 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 toma Lo más importante Vale Se me acabó el oro Se me acabó el oro El oro dice ¿Sabe? Hay una de oro ahí Bueno, ¿no van a mandar nada más? No Se metieron tres Se metieron tres Ah no, eso no es un pedi ¿Qué me tiraron? ¿Qué me tiraron? ¿Qué me tiraron? ¿Se metieron cuatro o no? No, es que están soltando Vale, no me hacerte la mano Vale ¿Dónde dentro Arkan? Hola Arkan Seis el portal Puto Que manera de ver Porquería A ver Ah, que se fue Se dio para ellos el Minecraft ¿No me estás oyendo? Está un pelín bugueado Te dejo aquí, Lune Para conseguir negray necesitamos TNT Te dejo aquí, Lune O los piglins que tradean bien Ah, pero no tenemos Pero no tenemos Lanna ni Lune, voy a ver si encuentro el bioma negro Tú quédate ahí tradeando con los piglins ¿Por qué cosa? Me pegas un chiflido Un chiflido Así, Lune Así ¿No hay nota más? Ni una nota menos ¿Qué era Saul Speed? ¿Qué? ¿Qué era Saul Speed? Velocidad de alma Es... Corre más rápido en la arena de alma Exacto Ah, vale, ya entendí Hola, Brian ¿Cómo les estás? ¿Cómo les estás? ¿Cómo les estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, Brian No, pero Brian No, es alguien del canal Brian Mezzi Hola, que no conozco ¿Estás bien? ¿Qué cuenta la familia? Bueno, vamos a bajar Bastante tiempito la verdad, eh Bastante tiempito Hoy es noche de sexo, Brian ¿Digo qué? Yo necesito tantas cosas Pero es tan difícil En esta vida Encontré resto Justo en que a Arkan le gusta la resto A mí también Pero a mí me gustaría hacer cosas De resto en los ríos ¿Cuándo van a encontrar un gato? La resto ¿Cuándo van a encontrar un gato Que a mí me gustan los gatos? Nunca No ese tipo de gatos Que están pensando los otros ¿Qué gatos estás pensando tú Que estamos pensando nosotros? A ver, dinos Vamos Dinos en que gatos estás pensando Que estamos pensando nosotros A ver, habla En los gatos Que te pueden sacar un departamento Si no los cuidas bien Te pueden sacar un departamento Dos autos Las expensas ¿Cuáles gatos son esos? ¿Eh? Gatos Aquí no le llamamos igual, ¿vale? Para que lo sepas Por eso Pero gatos Encontré la... ¿Y? La zona Lo opones que llaman Lo... Ay, no Se me fue la palabra Bananas Bananas ¿Bananas? ¿Hay bananas en Minecraft? ¿Se le fue la paloma? No A ver ¿Qué tiene el luna en el inventario? Me dieron Me dieron porquería Las porquerías de puerco Eso Me lo imagino Encontré una fortaleza de nether A la cual alguien ya vino Pero tengo la esperanza Y el sueño De que todavía haya Verrugas Dame el logro Eso Vamos Aterra por parteres Aterra por... Uy Ay... Vamos a colocar esto por aquí Además, el trago está de puro stream No Ahí se encontrará llamas O hierro en su casa Blazes Muchos Blazes No, ahora tú me ayudaron No voy a ayudar en nada por allá, voy no 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 pero pero que me acabo de acordar que tengo algo no se lo di a él mato y ahí blaze sí justamente en eso estaba pensando pero el tema sobrevivir y necesitamos libros bueno encontré un de blazes acérdense pero bastante bien tengo tengo arco con flechas así que digo yo que lo puedo matar ojo la cantidad de guíder esqueletos que hay yo lo puedo matar flechas a flechas lo que queríamos podemos hacer después colocarle un guíder esqueleto en alguien digo un guíder un guíder un guíder un guíder a alguien entendible mata a uno, mata a uno, mata a uno te estás pegando las mañas de Arkham ¿no? sí creo que quiero guerra pero quiero guerra para poder tener cosas que... quiero amor quiero guerra y no trabajar en efecto aquí, aquí hay una pica flipa tú quiero matar a los wethers que le pones tu mata a los blaze cuando aparezcan pero yo me ocupo de los withers, es mas importante sacar ahora mismo varitas pero voy a ir a colocarles en insta que chicos, de colocarles en insta que los withers y que aparezcan arriba las varitas guardar las coordenadas para el spam dos vamos a ver, nada no encontramos solo diamantes eh, están ni uno solo, aquí estamos en capa 11 ni una varita de leche, si aquí no habian un montón de withers? habian de ruedas por que? la hipotenusa? por que me persigue la desgracia? hay un portal predefinido mi pello va a conseguir cosas, mi pello va a ir a la desgracia ah, ah, ah la mam? que? 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 Por eso es un cimiento, de hecho Ah no, Blaze Ojo, que ahora el escudo evita que te maten los... Para, 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 no tengo pico, para, para, para Yo también Jugando con fuego A ver... Necesitamos las posibilidades de... Tengo otra vara Listo Hola Demon Cry ¿Todo bien? Azo que voy a ir viendo El problema es que en el servidor esta dungeon Ya se le hicieron percha Habría que buscar otra Hay que buscar unas alejadas Que también puedan agretar a los... Los demás Arcam esta aquí No, acá esta ¡Arcam! ¡Arcam! ¡Mira! ¡Mira! ¡Arcam! ¡Arcam! ¿Está llamada? No, pero que mire Este como que esta en su pinche bola ¿Qué conseguiste lo más? La concha de tu madre ¿Dónde aparecieron tantos? Ah, bueno Creo que tiene problemas con internet Arcan, eh Algo me dice Exactamente que el ventana tiene problemas Ah Ah Ahí está Hay uno aquí Mire Voy a ver Cámbar Relayador Jajajaja No me deja pasar Ay güey Hermann no le deja pasar La man no Lo demás necesito una armadura Ok Ayuda Lo maté Lo maté Arca me hace por la llave Lo sacamos de hierro Lo bubí Pobrecito Pobre wey Las conchas dejen de aparecer Ya te puedes hacer de pelún No creo que necesitemos más Las varitas de blés que tenía hace las 10 Arca Ay hay otro Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este copiclín Dejen un buen like y nos vemos en el siguiente Para mucho más de conqueros Con Arcan, Loom, Sneijder y toda esta gente Chao chao Uy Ni quiere estar con nosotros Y ya se